Desde el tribunal y en vista de todas las tramitaciones que llegan y las que nosotros gestionamos y seguimos los procedimientos, observamos conjuntamente con los distintos organismos que hay procedimientos que no están unificados, muchas veces no hay un mismo criterio, entonces en virtud de retomar el cumplimiento de las normativas vigentes como puede ser el convenio colectivo de trabajo, dado que lo que se trata acá es garantizar el derecho del trabajador, pero también hay una serie de artículos que solicita que ese trabajador, en vista de las funciones que tiene que cumplir, cumpla también con determinadas obligaciones para poder hacer uso de sus derechos. Es un trabajo muy articulado, muy en contexto, muy en territorio, para el mejoramiento de la administración pública, en lo que la gobernadora siempre dice, que es mejorar la respuesta del Estado a la sociedad. La gobernadora nos había solicitado en el momento que nos convocó para formar parte del tribunal que fueron básicamente pedirnos que trabajemos para que las instituciones del Estado cumplan con sus funciones, con sus mandatos, en este caso constitucional, con sus atribuciones, dado que el Tribunal de Disciplina hacía varios años que no estaba funcionando por falta de representantes del Poder Ejecutivo. Tenemos que tener cuórum para poder sesionar y para poder resolver los casos que allí se presentan, que no son casos menores, porque llegan cuando es el Santiago de Exoneración, o también tiene una atribución dada por la ley que es la de apelación, es un organismo de apelación también, siempre en virtud de garantizar los derechos. En el tribunal, más allá de que los casos que lleguen sean de sesantía o de exoneración, se le vuelve a dar la oportunidad de la palabra a la gente imputado. Se le dan plazos, se le comunica que tiene este derecho y nosotros debemos esperar el debido proceso para que esas justificaciones, esa defensa llegue y luego analizar el todo. Quienes en cada uno de los organismos, lo establecen las normativas y el mismo convenio colectivo de trabajo, tienen la autoridad y la función de administrar y de realizar esta gestión, los responsables son justamente los cargos de director para arriba, digamos, director, director general, director provincial, secretarios, subsecretarios, autoridades equivalentes, en virtud de poder fortalecer esos aspectos. Lo primero hicimos es un trabajo interno y este trabajo es en cada uno de los ministerios porque los destinatarios son todos estos cargos que te mencionaba, pero de todos los organismos de la administración pública, de los municipios que adhieren al convenio colectivo de trabajo y de las comisiones de fomento. Así que nos queda un largo camino por recorrer, una articulación muy buena con el Consejo de Educación para generar la instancia del aula virtual, porque no podemos, con toda esta dimensión que te comentaba de trabajo y para poder llegar a cada uno de los organismos, no podemos tener permanentemente encuentros presenciales, así que como tampoco la gente que está trabajando puede asistir permanentemente a encuentros presenciales. Así que esta instancia virtual genera posibilidades de intercambio también a través de los foros, genera posibilidades de acceder a otra bibliografía, a links, a escritos que nuestros propios letrados, nuestros propios abogados van realizando en virtud de las dudas que la gente tiene y los vamos colgando en esa página.